¿Qué es lo que me hace tener onda? ¿Los amigos con los que salgo y cómo me visto? Eh, ¿qué tul? ¡Pallazo! No, creo que no. Bueno, pero por ahí estas mechas sí que tienen onda. No. ¿Si la voy de careta? Hola, Nacho. No, me parece que tampoco tiene onda. Uy, ya, si me parezco a este pibe. No. Necesito refrescarme. ¿Pero con qué? Dale un descanso a tu cabeza y la imagen no es nada. Dale un descanso a tu cabeza y la imagen no es nada. Dale un descanso a tu cabeza y la imagen no es nada.